a las nueve treinta minutos señores vamos a conversar breve con el alcalde Manuel Jiménez que participa en la convención del próximo domingo en el PRM para la candidatura a la alcaldía en Santo Domingo Este. Buenos días Mayí adelante. Gracias don Julio Martínez Pozo muy buenos días a todo el país y de manera muy especial a este equipazo del sol de la mañana señores antes de pasar rápidamente con varios temas picaditos que tenemos para este viernes yo quiero decir que hoy es día de San Miguel Arcángel que es el patrón del ejército de la República Dominicana así que San Miguel venció nuestros saludos verdad nuestra felicitación en este día para el ejército de la República Dominicana que es día de su patrono San Miguel Arcángel y felicitar a varios que llevan este nombre Miguel ahí está hay dos Miguel yo conozco tres que son amigos míos y quiero aprovechar para felicitarlo a Miguel David Collado Morales quien es David Collado ministro de turismo nuestro amigo David es amigo mío sí señor amigo mío de mucho tiempo usted lo llama y le toma el teléfono sí señor sí señor de mucho tiempo estudiamos en el mismo colegio estudiamos en el instituto San Juan no pero no yo no me de su vida no no yo soy para que tú sepas desde dónde viene esto pero bueno un saludo muy especial para David Collado también para otro hermano que me ha dado la vida Miguel Medina Miguel Medina un fuerte abrazo es que es muy joven es muy joven un fuerte abrazo para Miguel Medina y también un fuerte abrazo para don Miguel Guerrero un abrazo don Miguel importante periodista un maestro en la República Dominicana y déjame conectarme ahí con Miguel Núñez un amigo mío de infancia un hermano que está también de cumpleaños en el día de hoy vive en Patterson New York y un tremendo Miguel Miguel Liriano mi hermano por ahí debimos empezar un abrazo para él también y no va a mencionar a Miguel Vargas pero que estos tres Miguel estos tres que yo mencioné cumplen años hoy David Collado cumple años hoy invitar a la gente a disfrutar de la fiesta de San Miguel el primer nombre de David Collado es Miguel hablando de Miguel la fiesta de San Miguel en la zona de la mañana hasta la tarde noche es fiesta de ahí uno se monta Jonathan tú tienes una invitación hablando de Miguel hablando de Miguel hay una vamos a dar esta información ¿qué pasó? ten cuidado el lunes ah pero ya es una primicia primicia ah bueno ah bueno ah bueno vamos a dar tírala 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 vamos a dar esta primicia tírala primicia 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 ah pero ya llegó el lunes primicia que está medio complicado primicia del sol de la mañana primicia del sol de la mañana tenemos la información de que el lunes se va a juramentar lo va a juramentar Miguel Vargas al alcalde de los alcarrizos Cristian Encarnación que se va a una primicia formalmente ya del PRM para el PRD Cristian Encarnación Cristian Encarnación pasa a las filas del PRD con Miguel Vargas no sabía que tú estabas en el PRD así que ya lo saben viene más un saludo de Juniors también entonces lo de Juniors entonces vamos a ver si pero pero se lo va a hacer el lunes miren señores continuamos entonces yo quiero yo quiero por favor que Johan Johan está ahí Johan me pueda colocar por favor un video a propósito de lo que hablábamos el día de ayer de una protesta que se celebraría el próximo lunes 2 de octubre de los productores de huevo de moca y de la vega que iban a llevar los huevos podridos al centro de moca eso es basura para llamar la atención de las autoridades y ayer hicimos el llamado al Invercruz y al Inespre para que interviniera en este caso y vamos a ver lo que ha pasado en el día de ayer con relación a esto y queremos anunciarle a todos los productores de huevo del país no importa el tamaño que vayan con su listado del inventario que tienen que la asociación dominicana de agricultores va a recibir todos los huevos y con pago inmediato a cada uno de los productores no importa que no sean proveedores del estado porque la asociación dominicana de agricultores lo va a recibir y va a hacer el pago de una manera inmediata la declaración del Invercruz de que ellos van a recibir los huevos que se están dañando que se están pudriendo en las granjas de los pequeños y medianos productores de todo el país pero son huevos viejos por el cierre no por el cierre de la frontera como esos huevos no pueden pasar no pueden pasar al territorio haitiano y ustedes saben que hay un 20% de la producción nacional que se vende en Haití subió bajo el huevo con esto no, no ha bajado entonces eso es lo grande que usted va a un supermercado y siguen igual de caros los huevos no es que tú vas porque tú vas al nacional no igual de la venta yo voy a todos yo voy a todos siguen igual de caros los huevos miren señores por otro lado yo quiero valorar positivamente el hecho de que el ministerio de defensa haya salido bien de la auditoría que se le practicó por parte de la Contraloría General de la República solamente se pudieron determinar cinco faltas en esta auditoría que todas eran subsanables y fueron subsanadas por el ministerio de defensa de la República Dominicana que está encabezado está dirigido por el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa tremendo ministro si señor que siempre ha sido un gran oficial una persona apegada a la ley a la constitución de la república excelente amigo y sobre todo sobre todo que se ha caracterizado durante toda su carrera por actuar con corrección pero también apegado a la transparencia así que valorar positivamente ese ese resultado verdad obtenido por el ministerio de defensa en esa auditoría que realizara la Contraloría General de la República nuestra felicitación para el ministro de defensa teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa finalmente el próximo domingo vienen las primarias del partido revolucionario moderno y este partido tiene un gran reto el reto principal para mí no es el tema de la unidad porque para un partido como este que está en estos momentos en el gobierno es muy fácil poder resolver cualquier diferencia cualquier situación que pueda producirse a raíz de este proceso de primarias cerradas del próximo domingo el mayor reto que tiene el partido revolucionario moderno es el de lograr una importante participación de la militancia de esa organización política ¿por qué digo esto? bueno porque es un partido que ha presentado el padrón más grande que haya presentado partido político alguno en la República Dominicana por lo menos que yo recuerde yo nunca antes había visto a ninguna organización entregarle a la Junta Central Electoral un padrón de 3 millones 40 mil militantes entonces si es un padrón tan grande de militantes se supone que un partido en el gobierno debe llevar a votar una parte importante de ese padrón que tiene de esa cantidad de militantes que dice tener el partido revolucionario moderno y digo dice tener porque a la vez de haber depositado este padrón de 3 millones 40 mil militantes han surgido una serie de denuncias de dirigentes militantes figuras públicas personas del pueblo de que aparecen en este padrón y que nunca nunca absolutamente nunca han militado en esta organización política que nunca han dado su consentimiento para que su nombre aparezca en el padrón del partido revolucionario moderno entonces yo creo que más que el tema de la unidad que yo creo que no está en juego en este proceso del próximo domingo por lo menos en el ámbito presidencial como lo señalaba bien temprano nuestro coordinador don julio martínez pozo y que decía bueno ahí no se está compitiendo pero y cómo va a competir guido gómez mazara con luisa binader pero cómo va a competir don ramón alburquer que a quien le tengo mucho cariño y respeto cómo va a competir con luisa binader que es el presidente de la república y que está buscando eh en un nuevo periodo presidencial eso es imposible ahí no va a haber mayores inconvenientes ahí no va a haber mayores problemas tal vez se podrían presentar algunas situaciones en la alcaldía de santo domingo oeste y en la alcaldía de santo domingo oeste si algunos de los aspirantes no quedara conforme con el resultado obtenido en ese proceso bueno tal vez ahí podría ocurrir algo con esto pero también el prm desde el poder tiene los elementos tiene las herramientas necesarias para poder solucionar eso en corto tiempo reitero que el mayor reto que tiene el partido revolucionario moderno en ese proceso de primarias cerradas del próximo domingo es llevar una cantidad considerable de militantes a votar sobre todo luego de que ellos le dijeron a este país que tienen más de 3 millones de militantes cambio y fuera que la de un partido siempre